¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles a través de este medio y un placer, el propósito de comunicar con ustedes de estar presentes es que la prensa deportiva del Estado de Morelos bueno pues está trabajando, está surgiendo, resurgiendo y ustedes verán caras conocidas, caras nuevas en esta plataforma a través de estos medios y los periodistas, comunicadores, autógrafos, camarógrafos que tienen que ver con la actividad deportiva en nuestra entidad a nivel nacional y además a nivel internacional estaremos con ustedes en estas plataformas de eventos espacios precisamente difundiendo, promoviendo la actividad deportiva, el deporte, pero también desde el punto de vista periodístico estaremos llevando nuestras propuestas, nuestras opiniones, etc. pero ya ustedes verán más adelante poquito a poquito de qué se trata este asunto. Les doy la bienvenida a mis compañeros periodistas y comunicadores de mi grupo. Gracias a todos ustedes de verdad que es uno como mucho de la comunicación, mis respetos para todos ustedes y qué agradable es que una fuerza ha sucedido, Laurito, a todos ustedes, Héctor, Iván, Jorge, profesor, es importante esto por el bien del deporte estatal, no se había hecho tan seguido como lo vamos a hacer ahora, el servidor, Román González de Fuerza 3, y bueno, empezamos esta nueva era de la bordea que a mí me tiene muy emocionado, me tiene muy emocionado y se me puede saltar. Justo al final de la palabra que esto se debe a los que estamos interesados en fortalecerlo que es la Asociación Morenense de Cronistas Deportivos, a los cuales pertenecemos y algunos de mis compañeros son miembros de la mesa directiva que ya señalarán su posición y el cargo que tienen en este importante grupo gremial de comunicadores. A la vez me he llamado a Laurito. Con todo gusto, mi nombre es Raúl Rodríguez Avelar, presido el programa de coctel deportivo desde hace algunos años y es un placer para mí siempre estar en una mesa de diálogo, pero esta mesa en especial tiene un sentido más cariñoso para mí porque desde serio mis compañeros es la primera vez que estamos haciendo esto, ya que hemos tenido de repente una disfunción de trabajo, lo cual no nos permite a veces reunirnos como esta ocasión, pero hemos decidido y hacer un compromiso de hacerlo por lo menos cada 15 días para discutir, debatir, poner en análisis algún punto en materia deportiva que esté sucediendo aquí en el Estado de Moreno. Cabe resaltar, si me lo permite compañeros, que nosotros solo somos una parte del gremio, de la Asociación de Cronistas Deportivos. Ustedes van a estar viendo seguramente en próximos días en otra mesa de diálogo otras caras que también tienen el mismo valor y profesionalismo, así como nosotros, cada uno de mis compañeros. Así es que, grato de estar con todos ustedes y llevarles esta mesa de diálogo con, ya lo llamamos, grandes deportistas que también van a estar con nosotros, pero sobre todo cronistas deportivos. Raúl Rodríguez, a la hora. Bueno, mis noches eran, muy buenas tardes del día, tardes, noches, dependiendo de la hora de la que nos estén sintonizando. Pues agradecerle a todos ustedes, mis compañeros, colegas, amigos, todos del periodismo deportivo, Iván Navarro, Sanabria, y con la agencia de Nacesport Multimedia aquí en el Estado de Morelos. Y bueno, es un gusto compartir siempre el espacio, pero sobre todo ahora, un nuevo espacio que surge de la idea de fortalecer el periodismo deportivo en el Estado y sobre todo de dar difusión a nuestros deportistas, a nuestros paluates en esto que es el medio deportivo. Y como lo comentó ya Raúl, pues es un gusto fortalecer la prensa deportiva en el Estado de Morelos, fortalecer lo que hacemos como agrupación, y bueno, dar también a conocer las acciones y las actividades que realiza o realizará la Asociación Norensa de Cronistas Deportivos. Y bueno, no me queda que agradecerle de inicio a todos ustedes por compartir este espacio con sus amigos. ¿Qué tal amigos? Es un servidor Héctor Baena, y bueno, yo quiero decir que estoy muy contento de haber sido invitado a formar parte de esta prestigiada organización de todos nuestros amigos que trabajan, dirigen, coordinan los medios de comunicación en el área de deportes, que es un área que nos apasiona, y a mí como trabajador de fútbol y analista, comentarista y columnista que he tenido la oportunidad de ser en algunos medios, pues me siento parte de este grupo y sobre todo, pues, privilegiado de gozar de la amistad más allá de lo profesional con este grupo extraordinario de personas y de profesionales del deporte. Así que yo creo que Amor Prode es un proyecto muy importante para el deporte de Morelos porque tiene como misión tres cosas que yo creo que son fundamentales. Lograr la unidad de todo el gremio, la unidad de los periodistas del deporte, a través de esta unidad y de esta visión corporativa como grupo, hacer una crítica constructiva y propositiva a las autoridades del deporte, tanto estatales, federales y municipales, y sobre todo la tercera que es tener una colaboración interinstitucional con los comités del deporte de los barrios, de las colombianas, de los municipios, con el Instituto del Deporte del Gobierno del Estado, con la Comisión Social del Deporte, es decir, con todas las instituciones, tener una relación cooperativa y colaborativa para mejorar el deporte de Morelos. Así es, soy el Instituto del Deporte de Morelos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Arturo Sánchez, el señor de los deportes, y bueno, como ustedes podrán ver, pues muchas caras conocidas. Seguramente usted está inmerso en la actividad deportiva, pues muchos de mis compañeros, amigos, soldados de batalla, de muchos escuarios, de muchos escuarios deportivos que hemos tenido la oportunidad de compartir a lo largo de los años. Yo actualmente estoy trabajando en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el área de radio, en donde, bueno, tenemos un programa deportivo, precisamente, que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde, en el 7 de la Instituto del PM, aquí en la Ciudad de Puerto Trabajo, en Coquitla y Coautla, y por supuesto a través de redes sociales para México, para todo el mundo. Por más de 40 años de experiencia, trabajo y dedicación a esta actividad de la clínica deportiva. Y bueno, pues hoy en día, a retomar este tema, este asunto que nos une a todos, que nos provoca, que nos apasiona realmente, yo creo que es por demás decirlo, y queda en elocuencia, de que seguiremos trabajando a favor de todos estos esfuerzos que mucha gente realiza, desde las colonias, desde las casas, desde los barrios, las asociaciones, las federaciones, y los organismos internacionales, porque es parte de la constitución que hacemos todos los días, desde nuestras trincheras para todos ustedes, por tanto, de llevar, y dar a conocer los beneficios que tiene la práctica del deporte, la salud, la vida, y ahora combinado con muchas cosas más que afortunadamente a través de los años, y el paso y el cambio normal de medios de comunicación, ahora en esas plataformas de internet, bueno, ustedes podrán estar viéndonos, escuchándonos, con nosotros cada 15 días, con nuevas propuestas, con nuevas ideas. La idea es escuchar y conocer la opinión de cada uno de ellos, estarán incorporando más compañeros, gente joven, gente que viene a formar parte de esta familia, gente que ya tiene un trabajo consolidado, y quienes bueno, pues ya también hemos tenido la oportunidad de voltear a la sala, y ver que, bueno, se han hecho cosas muy importantes, siempre con la idea de apoyar, siempre con la idea de sumar, y que bueno, todas las propuestas, todo lo que usted quiera tener, escuchar en este programa, pues también son muy válidas, muy entendibles, y se aparecerá por ahí un teléfono, y un correo electrónico donde usted se pueda comunicar con nosotros, por supuesto, en todas las plataformas de redes sociales, para que estemos en contacto, y es un gusto y nos va a compartir esta mesa con todas estas personalidades, amigos de muchas años. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Bernardo Rosas, no somos contigo, Félix, en un momento, en el grupo de noticias, y bueno, saludar a Jorge, que me dio la oportunidad hace más de 20 años, ya he hecho cosas, y el maestro Sergio Pimeno, ahí en Crono, soy Félix, y bueno, estamos aquí porque somos parte de la sociedad, de la sociedad que comunicamos lo que pasa en el deporte en el Estado de Morelos, y estamos para eso, para servirles, si usted quiere que nosotros publiquemos algo, en nuestros medios, adelante, ahí van a aparecer los números, y encantados de participar con ustedes, de esta forma nosotros nos convertimos en colaboradores de ustedes para pasar la información a las autoridades correspondientes, para que sepan las necesidades que existen en tu localidad, y que existen en el deporte en el Estado de Morelos. Estamos para servirles, Bernardo Rosas. Gracias. Bien, bueno, pues, ya escucharon a todos y cada uno de los hoy, aquí presentes, pero como ya se dijo, pues este será un canal abierto con otros rostros, con otras voces, otras opiniones, y que estarán al alcance de ustedes a través de diferentes plataformas y medios de comunicación. Y creo que uno de los temas en estos días, porque, pues, todo el mundo se pregunta en qué va a pasar con el deporte en el Estado de Morelos, básicamente por la entidad en donde radicamos, pero no estamos ajenos también a la actividad nacional y a la actividad internacional. Vinieron cambios en el sector público, concretamente el poder ejecutivo, el poder legislativo, federal, y en el caso de Morelos también, en esta canchita que es lichita, pero muy cálida, y que nos permite desarrollarnos en diferentes actividades. Entonces, ¿qué se espera del deporte con los cambios? Es histórico que tengamos la primera presidenta de la República aquí en nuestro país, pero también es histórico para Morelos, porque es la primera vez que tenemos una gobernadora. Ya fueron designados los funcionarios, el primer nivel, secretarios, encargados del despacho, etc. Y un área que es muy importante, por lo que decía Genaro, formamos parte de una sociedad, de una sociedad dinámica, que requiere de movimiento y de alternativas para seguir creciendo y fortaleciendo. Uno de los otros aspectos, por diversas aristas donde se quisiera ver, observar, intervenir, es el deporte. Entonces, empezamos a conocer la opinión de la gente desde los primeros minutos, que se supo quién es cuál está la frente. Mi amigo Manu González, que sabe, antes de ir a la nombre, y el director del deporte, ¿qué es? El ingeniero Juan Felipe Domínguez, que, no sé, esa es mi perspectiva personal, y lo hablábamos antes de entrar en la charla ya, porque en el medio, de la importancia de la gestión, de la gestión deportiva, porque regularmente acostumbrábamos, bueno, nosotros, la gente que lo disponía, a poner un deportista en este campo, que, ah, mira, este ganó la medalla olímpica, o este hizo buen papel, o este jugó en primera edición, en el América, en México. Entonces, yo pienso que en esta ocasión están jugándose a lo mejor por una buena gestión administrativa. Un dirigente deportivo tiene que ser un buen administrador, un administrador de los recursos, y vamos a ver cuáles son los resultados, pero bueno, yo percibo que se nos están jugando por la buena gestión, ¿no? Así es. Y si vieron, digo, experimentos, estábamos muy formales, pero esto, lo vamos a tratar. Sí, como puede. Y ya que hablaba precisamente de cómo es a nuestra gobernadora, cómo atacar y abordar ese tema, pues nada más hay que recordarlo a la administración pasada que un bolista nos puede la patada. Nos puede la patada en el hábito, no nada más deportivo, sino en diferentes áreas inspectores. Y ahora con la designación del ingeniero Domínguez, se ha tratado de llevar a efecto un acercamiento, pues entramos y enfrentamos como asociación, como la Amor del Crone, y pues tampoco hemos tenido unos buenos resultados. Es una experiencia desafortunada, y entendemos que están los primeros días de su gestión, lo único que sabemos es que tienen la espada de Domínguez, todos los funcionarios, porque tienen 100 días para dar resultados, y esperemos que sean muy buenos resultados. Y más te veo con ganas de tocar el balón, combinarlo y soltar ahí el paten. No, a final de cuentas, ya lo comentabas, hemos visto diferentes gestiones, a diferentes edades, creo que todos, buenos o malos, pero hay resultados de diferentes tipos. Buenos, algunos no tan buenos, algunos que han sido, o han pasado de lo que se podía esperar, yo creo que en esta gestión, no veo con buenos ojos, en que hay una persona como Juan Felipe, ajeno totalmente al aporte, dice por ahí su reseña, en la página de gobierno de Estado, que en su municipio hizo algunas cosas, no sé qué tanta trascendencia haya sido, porque creo que la mayoría desconoce estos resultados. Habla de la promoción de la charrería, entonces, la charrería como tal, pues no es un deporte... No es el deporte nacional. Es el deporte nacional, pero no es un deporte que te vaya a generar los resultados políticos, que te puedan generar los 42 deportes olímpicos que existen. Entonces, yo no le veo muy buena gestión, esperemos que nos pueda dar una cachetada con Juan Felipe, no como el castigo decíamos todos, pero creo que lo que se está esperando de él en estos primeros días, como ya lo comenté, los son días, ha iniciado con... Pues como un oviado, ¿no? Te van a conocer, pero de repente ya están empezando ahí algunos detallitos medio raros, que a final de cuentas, pues pueden perjudicar en el primer proceso, que es los electivos estatales, rumbo a los Juegos Nacionales. Ese es el problema. Y tomar en cuenta una cosa, la gestión o los primeros resultados de los Juegos Nacionales no van a ser resultados de esta gestión. No, todavía son resultados de la sesión pasada. Entonces, a partir de que termine ese proceso, empecemos a ver ya los resultados reales de esta gestión. Sí, en 100 días no se puede ver. Sí, no, en 100 días nadie va a tener ese resultado. Tal y igual, y luego por menospreciar a los amigos que practican la charla, que son buenos amigos, y que pues no, las conciertos no permiten decir un arma cubretadora, trae tu caballo, pues que lo venga. Sí, un plazo. Yo lo que, lo que sí quiero comentar es que, yo creo que ahorita en los diferentes medios de comunicación que nosotros tenemos, lo que a mí me ha llamado la atención desde mi punto de vista, y lo he resaltado, es ese acercamiento que están teniendo con los deportistas, lo cual es que se me hace un buen punto a su favor. Y yo decía hace rato, bueno, primero es la del acercamiento, pero también los deportistas y asociaciones quieren compromisos por parte de ellos. ¿Qué compromisos van a hacer que realmente se respeten? Que no sean nada más efímeros, que no queden nada más en el aire, ojalá, y que cada compromiso que haga Juan Felipe González, como director del deporte, Tomítez, Tomítez, perdón, que como director del deporte eso también está aquí, hasta la película. Que también está ahí, hay que decirlo, también está nuestro amigo Jaime Serna, al frente de las asociaciones que ha llevado también ese ritmo de acercamiento, asociaciones con Instituto del Deporte, lo cual va bien. Y el punto es, ¿cuánto tiempo les va a durar? ¿Qué les van a dar? Que realmente lo que ellos quieren conocer pues son propuestas de los deportistas. Propuestas y necesidades hay muchas en el Estado de Coreos. Espérame, vamos a ver de esas propuestas qué sí puede cubrir el Instituto del Deporte con las asociaciones, ¿no? Y bueno, para darle seguimiento a esta charla con mis compañeros, es la segunda ocasión que nosotros el día, ¿qué fue? que fue el tiempo les pasado, tuvimos un acercamiento con el Instituto del Deporte, se nos prometió que el ingeniero iba a pasar a saludarnos de viva voz ya a hacerlo, que era la segunda vez que lo intentó hacer porque en la primera no estuvo. Y de ahí viene de parte de nosotros ese sabor amargo, ¿no? que cómo es posible que un director no se quiera dar el tiempo para conocer a los medios de comunicación y si me voy más allá que no tuvo ni siquiera la delicadeza y el respeto por pasar nada más a saludarnos antes del foro que tuvo con las asociaciones de lo cual ahorita pues seguramente vamos a tocar más el tema. Recuerda, Gairi. Sí. Yo tengo una opinión y yo creo que va muy apegada a la idea de todos ustedes. Administraciones van, las administraciones vienen y siempre en el inicio de una administración pues hay ese romanticismo en donde yo te quiero, te prometo ir debajo a las extremas. Sin embargo, hay que tener cuidado porque el comprometer muy pobrece pero tampoco se va a engañar. No. Entonces, si yo te estoy invitando a la asociación de un debate de la que quieras y quiero conocer tu mensaje pues yo creo que la necesidad de las que conocemos de muchos años sabemos que faltan muchas cosas y no hay presupuesto para el deporte es una situación que el instituto no puede comprometerse ahorita decir que vas a necesitar todo. Hay cosas que se podrán mejorar, cambiar o solucionar y hay cosas que seguramente pues van a seguir al aire. Yo creo que primero reconocerle a lo que tuvo el ingeniero siendo una persona totalmente ajena a la actividad deportiva aceptar el reto de un compromiso político hacer un compromiso personal lo que haya sido las circunstancias y las posiciones que están al frente del historio porque si en un día se hace muy poquito para poder dar resultados. y también vamos a darle como yo he platicado con él un voto de confianza ¿en qué sentido? En que puede equivocarse puede equivocarse a lo mejor tener los representantes y más que no sabía pero bueno para eso te estás haciendo de un equipo de trabajo que tiene que tener conocimiento y la tuve no como medios de comunicación no como medios de comunicación la tuve por parte del Colegio Profesional de Cultura Física y Deporte que es el área con la que se contiene hacer el proyecto de programas de capacitación para el Instituto de Deporte y para todo lo que resta de este sexo. pero te dio ese punto de vista ese punto de tomar el reto de tomar el reto de tomar el reto de subirlo como un compromiso pero bueno quizá tenemos que tener cuidado que él tiene que tener gente realmente de confianza que conozca el área porque si a mí me dices tú quieres ser director de la NASA mañana pues por ganarme la lana le digo que sí pero yo obviamente no quiero ser con tu idea de qué es no, mírate ustedes yo diría que precisamente esta esta plataforma y estos medios nos permiten hablar como este es un compromiso y un pago de factura política y el ingeniero tuvo que tomarla porque no había de dos compras la había de dos y una se le habían terminado y este tuvo que subir y la parte de la sabanita y quedó como director del Instituto del Deporte de Poderos 100% por política ¿cuál es la otra relación? ¿a qué otro cargo? no, no lo que pasa es que en la región Oriente sí que en cierta sentencia movió gente estuvo en la campaña de la gobernadora Margarita Muestra Nizarabia y dijo pues nada más ahí esto y lo toman eso es la verdad y quiere entonces él entregar un buen buen trabajo pero primero tiene que aprender muchas cosas porque también ya nos demostró que no ha aprendido bien las cosas aunque él dice que es político no es que estemos lloriteando porque no nos saludó o si nos saludó no es que estábamos en un lugar en el que están muchachos como están después los aquí yo voy al foro busco tenerlos aquí ya los atendieron como se merece y no le pasaba ningún trabajo hacer y no lo hizo entonces estamos molestos sí estamos molestos y la perspectiva después de la experiencia que tenemos cada uno de nosotros con administraciones pasadas y más anteriormente esto nos va a llevar a lo mismo a lo mismo aquí esto no hay más que nosotros esta es la voz que hacemos la compasión con gusto y en las buenas y en las malas lo que están ustedes señalando que ojalá eso no le hagan a las asociaciones hay un punto Jorge que creo que también es importante poner sobre la mesa que es cuando ellos se presentan y empiezan a haber las primeras charlas con algunos medios que no son de la fuente con deportistas es los de atrás hicieron todo mal no es cierto o sea no es que todo lo de la tele ellos creen que van a descubrir el negro y no es cierto todos de alguna forma desde donde tú me digas han dejado cierta experiencia han dejado ciertas cosas que han beneficiado el deporte buenas y malas buenas y malas claro y podemos señalar muchas pero creo que una de esas partes es y creo que políticamente es más correcto decir vamos a ver que dejaron bueno claro para seguirlo que dejaron regular para mejorarlo y que hicieron mal para repetirlo y creo que ese es uno de los grandes errores que han tenido a menos de un mes de que haya iniciado su administración claro bueno como dice por ahí una canción de José José ya lo pasado pasado hay que mejorar mucho en relación a lo que comentaba en la asociación de la protocolo y se dice parece que de 48 no nada más hay 4 protocolo y se dice las otras 44 están en el libro en el aire es decir no tienen derechos no tienen derechos de obligación personalizada la otra todo relacionado con el deporte es el dinero si no hay dinero no hay planes no hay proyectos no hay nada y no existe presupuesto por eso la verdad es que no existe pero el presupuesto que llega al instituto del deporte no alcanza para el desarrollo del deporte que en el Estado hay que crear las condiciones decían Andrés hay que saber hacer el papel y llevarlo al lugar indicado para que se cree esa condición a través de qué de un plan de desarrollo y no existe un plan de desarrollo como tal en el cual vayan marcando como un macrociclo que vayan marcando vamos a hacer esto vamos a hacer esto no se va a hacer absolutamente nada y por eso es que el sistema del deporte no solo en nuestro Estado sino en el país está como está y por eso es que no ganamos medallas en los tiempos olímpicos que no sienten fueron las últimas cuando hay países que ganan 40 50 creo que ahí está la situación ¿y cómo pudiera hacerse esto? pues involucrando a la iniciativa afegada a los que tienen el dinero y que pueden hacerlo a través de Hacienda a través de una donación para poder apoyar a X deporte creo que la ley del deporte tiene unos candados por ahí que si los está escuchando por ahí la diputada que venga que venga que venga que venga desenchufar esos candados para que el deporte se abra y se pueda atender yo nada más voy a hacer una aceleración en la colonia Antonio Barrona hay 8 espacios públicos de espacios deportivos que no son atendidos porque no hay gente y la gente que quiere entrar quiere cobrar 20 o 30 pesos por clase y el instituto del deporte municipal el instituto del deporte del estado no los dejan es chapa que ellos hacen bueno si no los dejan pues que les paguen ellos para que vayan o que les dejen cobrar para que se promuevan estos de esa forma lo que tú acabas de decir es que ni el departamento o los ayuntamientos ni el instituto del deporte cuentan con el presupuesto así es para poder atender así es yo y para finalizar porque ya nada más el deporte es un ente de desarrollo económico porque si lo dejaran el deporte desarrollaría mucho en cuestión de economía desarrollo social desarrollo de la salud y desarrollo de la política porque al final si nos metemos entre las tripas del deporte genera también un botín político para la gente que se interesaba en las próximas presentes claro ya vamos comentando manos si por ejemplo que fue en lo que tú dices que la verdad si han trabajado si han promovido el deporte por los de torneos no nada más el torneo la copa sino los otros hay mucha actividad deportiva ahí en el JOTP que les genera una fuerza política una y la verdad un desarrollo un desarrollo municipal porque tú vas a Yoltepec ahora y está muy cambiado o sea si están trabajando pero todo en algunos aspectos si han partido del deporte y lo han salido a hacer y son situaciones que en otros municipios no se dan nada más de ejemplo el polideportivo hay instalaciones deportivas que también están descuidadas y ahí se generan fotos hasta de vicios y de situaciones yo le quiero hacer una pregunta de ese municipio ciertamente como lo dice yo desconozco todo lo que hacen a mi interior pero de eso cuánto se ha hecho para el desarrollo del deporte de alto rendimiento o quiénes están para el desarrollo del deporte porque el hecho de tener un equipo de fútbol tampoco te garantiza porque muchos de ahí o te puedo decir que la gran mayoría de los jugadores hasta ahí van a ayudar y si hablas también del desarrollo de actividades deportivas pues cuántos de esos van a ser talentos para generar y te hablamos en lo particular en esta mesa es generamos talentos para nutrir a las elecciones existentales en las elecciones nacionales entonces cuántos realmente o cuál realmente es el tema si ciertamente está el deporte social pues que parte de lo que está en la ley de cultura física el deporte social pero ya vamos a trascender a otra cosa como vamos a estar ahí no bueno pero va por el TAPA claro pero a lo que se refería a Manuel el que mejoró en instalación la unidad deportiva se mejoró en instalación la gente está acudiendo a esos centros deportivos a través de la primera ahí creo que la respuesta Iván sería en relación al deporte de representación ahora ahí se tiene que hablar de un programa primero de reclutamiento después una integración de centros pilotos después un entrenamiento con selecciones para integrar las elecciones después hacer competencias de selecciones competencias institucionales después las competencias de federación las competencias de preparación las competencias de asociación y las competencias de esa forma se llegan al alto rendimiento pero si no hay una secuencia de planes de programas pues nos quedamos ahí nada más que no tenemos un programa de desarrollo de deporte tenemos cuantos años y me ha tocado estar dentro me toca estar fuera jamás en los casi 20 años del periodismo no han existido la figura del director de desarrollo de deporte dentro del instituto pues a veces nada más es de caricatura porque si realmente organiza por ahí un torneito ayuda a organizar etcétera pero realmente no conocemos un plan de trabajo y eso va a lo que tú dices y Jorge no me va a mentir hemos estado en otros estados de la república con presupuestos similares hay otros que están por el límite pero los municipios tienen centros de alto rendimiento en donde todo esto que se está hablando puede potenciar esos planes de trabajo ciertamente pero claro en los talentos si me lo permite en el 2018 el comité institucional de investigación en cultura física y deporte se pronuncia en favor del presupuesto por la cultura física nacional un punto importante de lo que estamos tratando aquí dice es orientar son propuestas por investigadores de la materia orientar las competencias estatales para que contribuyan a la detección de selección de talentos deportivos es decir si ya Utepec se están haciendo cosas buenas en infraestructura pero de ahí no ha pasado no hay un seguimiento que se les dé a esos talentos deportivos lo cual debería de haber ya en cada municipio preocuparse realmente por si detectar talentos y impulsarlos a través del instituto de deporte porque al final la función también del instituto pues es esa no hay buenos resultados en cuanto a un atleta que muy difícilmente lo van a apoyar ya me han respetado o asociación es una red es una red de trabajo entonces por más que tres o cuatro municipios estén haciendo el esfuerzo y no hay una coordinación general como lo dice Raúlito pues a lo mejor hay que dar parado si hay diferencias políticas se tiene que acabar todo eso para poder trabajar de manera coordinada desde arriba y con todo yo creo que volviendo al tema del artículo del director es importante no centralizarnos en esta figura porque es una figura política pero es un puesto burocrático porque el resultado del deporte en un estado en un país en una región no depende de una persona depende del trabajo en el estado entre todos los actores entonces a mí la sala ha invitado a un evento muy importante en mi parte revolución la directora de selecciones nacionales de la Federación Americana de Fútbol Andrea Roswell vino a presentar el partido amistoso México a Venezuela y estuvo ahí en la radio de prensa dos personajes la gobernadora y el director del discípulo Juan Felipe yo pude percibir un apoyo absoluto total de la gobernadora hacia el director y eso es una gran ventana porque en otras épocas hemos tenido gobernadores que lo último que les interesa es el Instituto de Deportes y ahí Margarita Rosales cada día lo dijo claramente todo el apoyo para los deportistas de Morelos hombres, mujeres, niños tal entonces yo creo hay que verlo claro yo creo que ahora en estos apenas llevan dos pincenas un mes trabajando en el Instituto de Deporte y el gobierno del estado es muy pronto para que no lo haga especulaciones yo creo que este inicio del evento que hicieron en la semana de los foros con los 400 deportistas de las diferentes nacionales con un muy buen paso porque lo primero que hay que hacer para hacer un plan de desarrollo de cualquier institución o de cualquier empresa para hacer un plan de desarrollo primero hay que hacer una evaluación diagnóstica de ver cómo está el enfermo al que quieres llegar a cuidar y esa evaluación diagnóstica se hace precisamente con foros donde los deportistas se supone que puedan decir y hablar con el director y su equipo qué necesitan qué tienen qué les pagaron qué no les han dado y entonces con esa evaluación diagnóstica ya él podrá hacer una propuesta de un plan de desarrollo del deporte en estos 100 días que se termina los 100 días en el año de enero pero aquí el problema es que no tiene tiempo no sí no tiene tiempo porque tiene 100 días 100 días lo que no va a poder hacer en 100 días hoy antes de los 100 días lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es presentar el presupuesto de el presupuesto de ingresos ya esta semana lo presenta la guardia lo presenta y entonces cuánto le van a poner para el deporte y de ahí vamos a empezar el problema de origen vamos a ¿cuánto quedó el presupuesto de 30 millones por ahí ¿cuánto? 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 y yo voy más allá de lo que tú dices yo te contrato a ti para que el equipo de Sacatepec y no se diga la segunda y tú vas a tener que traer tu plan para el equipo y ya la vas a guardar a ellos para flexibilizar ese equipo a tu entorno no es lo mismo un equipo para el fútbol profesional claro que es lo mismo una institución de un una institución de deporte es un proceso es un proceso de largo plazo serenémonos serenémonos un proceso el proceso que el ingeniero Juan Felipe le están encargando la gobernadora es de 6 años es un equipo que está pidiendo 100 días eso es para todos los funcionarios del gobierno si no cumple 100 días si no el resultado yo creo que se refiere a que la evaluación del ingeniero va a ser después de los 6 años tiene 6 años no 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 la evaluación es que hay 3 tipos de evaluación la evaluación diagnóstica es al inicio de un proceso antes de empezar un proceso después sigue la evaluación intermedia cuando ya va el proceso en marcha para saber que va bien que no va bien que corriges y después la evaluación final ¿en qué tiempo se la estás dando? no yo no estoy hablando de internet no 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 pero aquí te refieres de internet porque yo no entendí yo te lo voy a si por favor si este proceso a ver no es lo mismo para un director del deporte de un municipio que para el del estado del municipio tiene solo 3 años el del estado y Romel Pacheco en la jornada tienen 6 años las evaluaciones intermedios son anuales ahí cada año cada uno de los 6 años primero se hace la evaluación diagnóstica Romel la está haciendo en la jornada que está bien que hizo mal Ana Guevara que se puede rescatar lo convence Iván para hacer su plan de desarrollo y su primera evaluación pues es al final de cuando da el informe el presidente de la república tiene que recibir el informe a la presidenta de la república cada año cada uno de los 6 años va a una evaluación intermedia y cuando va a terminar perdón y en el último año es la evaluación final en el sexto año de gobierno eso le va a pasar ese proceso tendrá que seguir el ingeniero y yo confío en que pueda hacerlo bien si es inteligente y se rodea de gente capaz porque es ingeniero y los ingenieros tienen mente estructurada en procesos y saben de microprocesos mesoprocesos macroprocesos aparte hay una palabra clara en todo esto que se llama voluntad que tenga voluntad de hacer cosas con lo que tenga y no puedes cuestionarle si hay pocos si hay mucho o sea teniendo la voluntad una otro ¿tú crees que estas autoridades ¿cuánto tiempo tuvieron antes de tomar las riendas? ¿cuáles autoridades? es que esas autoridades que apenas acaban entrar Aguantarona todo el director me agarraron en julio me agarraron en julio antes de junio tú como ciudadano ves como están las cosas en tu entidad ¿cierto o falso? una otra tuviera un junio julio, agosto, septiembre para ver y presentar un plan de trabajo en lo que te va a corresponder hacer en qué rienda vas a tomar si me van a dar la rienda del deporte tuve que haber visto previamente cómo está la situación en el deporte para yo poder empezar a hacer un análisis en estructura de trabajo como bien te decía mi lado si te da el equipo se te peguen tú llegas con una estructura o sea un equipo de fútbol y tú bien lo vas a ver Héctor por ejemplo y te lo voy a poner el querétaro ¿para ti te van a dar el querétaro qué es lo que vas a decir? no, primero dejarlo a ver qué es lo que tengo para ver si agarró el límite no se comparte el equipo los resultados son en tres partidos en un puesto es exactamente lo mismo porque tienes que revisar cómo están las situaciones ustedes quieren que en tres semanas lo que no se hizo ahora yo creo no estamos evaluando un trabajo de 30 días estamos evaluando hay un acercamiento hay un enamoramiento ya lo platicamos que se vale que siempre pasa en las primeras semanas cuando una administración agarra las riendas hay un enamoramiento qué bueno que ese enamoramiento llegue a una fase de casamientos de consolidación eso es lo que más deseamos no estamos ahorita ahorita no estamos nosotros evaluando un trabajo estamos evaluando creo yo creo yo las actitudes y las voluntades que vemos de las personas que van a estar al frente de tal o cual oficina en el caso del instituto del deporte pues tenemos que ver que hay voluntad primeramente pero aquí en el punto de reunión de nosotros es que si no hubo voluntad para con nosotros saludarnos en conocernos yo digo bueno realmente quieres hacer un compromiso de matrimonio con las asociaciones si no vas a tomar en cuenta esos respetos yo ahorita una pregunta vas a lo que dices y desde que ganó Margarita el ingeniero ya sabía eso también hay que ver porque a lo mejor como decía el ingeniero tenía dos opciones y a lo mejor la acaban de decir así es así es he visto el desarrollo de cinco gobiernos de cinco sexenios en el deporte y en todos pasa lo mismo el gobernador en turno nombra a los 400 funcionarios que tiene que nombrar y el último el menos importante es en el deporte a raíz de la divota porque no está equivocado que malo que malo si fueran así las cosas no es que si 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 no es que no es que no es que si al igual que no es que a Guillermo Acevedo a que estuvo atrás de Akerín de Akerín de Akerín de Akerín y ahí estuvieron y ahí estuvieron y ahí tú les dieron la encuesta y estuvieron trabajando que sea un año antes o dos días antes que no vayan a decir que a mí me dicen oye porque a todos María va a ser el victorio porque porque yo no lo sabes desde hace un año y necesitas estar preparando lo que quise entonces entonces va por la perspectiva y estamos hablando como periodistas estamos hablando como deportistas, como periodistas la experiencia indica que esas decisiones de los gobernantes de designar a una persona para tal o cual es no en algunos casos y lamentablemente esto es lo que está hablando el último que nombran es el director de deportes por lo tanto nosotros debemos ser mejorados deportistas, asociaciones, sociedad el futuro del deporte es negrísimo y así lo veo es negro, no entra con presupuesto no está la persona indicada no conoce, no está empapado de lo que es esto del deporte el deporte no es soltar un balón y anda le mete gol ahí, no implica una serie de conocimientos y si no los tengo, ¿qué arroparme? si sabe para desarrollar primeramente lo que dicen bueno, voy a observar cómo está el deporte y entonces ya en el segundo año es cuando se puede consolidar un programa operativo operativo anual etcétera no, ahorita no estamos pidiéndole resultados estamos pidiendo actitudes mostrar la voluntad política eso es lo que nos referíamos no, vamos a colgar al ingeniero no hay que usted en torneo de caricas señal de los muertes que se escuchaban con el temor de que sí sí o de que sí no esa es una la otra los procesores de nombres políticos el profesor Anturo Vizarini que creo que me consta que trabajé con él fui parte de el deporte que tuvo un año para prepararse, fue a Cuba, a prepararse, administración deportiva, y obviamente que el resultado, creo que ha sido desde donde fue, de los sexenios, ha habido ese programa. Obviamente esa misma temática siguieron a algunos otros, se nos fue antes de este programa. Dijo, a mí me gustaría ser, siendo director del municipio de deporte, lo más único, así se dio, ser que estaba ganado para el gobernador, y ese preparó también un poco antes, o conoció un poco antes. La desventaja para el ingeniero es que cuando usted llegaba, me dijeron, ustedes, que la sacas de la red, que pasa ahora, que no me lo tiene, que no me lo tiene. Al principio, yo lo siento, y le reconozco el valor, para aceptar ese cargo, una. La otra, yo creo que estamos olvidando de un personaje aquí, que tenemos que decirnos, la diputada que está con el vicepresidenta de la Comisión de Deporte, va a repetir otros seis años. ¿Qué pasó en esos seis años? ¿Tres? ¿Qué pasó en esos tres años? Nula, conoció la ley, le modificó a la ley, nada, va a tener otros tres años, y yo creo que vamos a estar padeciendo de lo mismo, y obviamente tiene una consecuencia, que el presupuesto, el crédito ahorita no va a conseguir. Entonces, no hay que olvidarnos, hay que señalarlo y decirle, ¿qué ha hecho? Han hecho que somos ciudadanos y tenemos derecho de saber qué ha hecho o qué no ha hecho. Y la otra parte fundamental, la república, que es la persona, que es la empresa, y 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 aquí no veo... Vuelvo a la gestión, no puedo decir que es la empresa. Pero hay un tercer ente, que yo creo que tenemos que destacar, y estadísticamente lo publicé apenas en una columna, y hice más o menos la cuenta, son más de 27, 18 años que un director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes no viene a Morelos, no va a pararse a un campeonato nacional, a firmar un convenio con el Estado. No hay que ir a cambio, digamos. Y eso también es lastimoso, porque entonces, nuestros directores nos están demostrando que Morelos no les interesa como Estado, o no produce, o no... El último que vino fue Alfredo Castillo, y el último fue Alfredo Castillo, en el 2017, a inaugurar las instalaciones de la beca del centenario. Ah, eso voy. O sea, si fue presupuesto federal, bueno, pues bueno, pero no ha habido convenios como yo, que los hacen con Pascada, con Jalisco, que dices, acá hay que irán, van a traer tres metodólogos, van a traer dos entrenadores, o sea, algo que dejen de... El compromiso de nuclear las becas deportivas, ¿no? Fíjate, ahorita que dicen el tema de los convenios, yo recuerdo, es perfectamente lo más acero de la ciudad, que no también, no sé si alguno se lo voy a acerrar, pero el tema de los metodólogos cubanos, que fue muy criticado en su momento, por los convenios que ya venían a gastarse un tiempo atrás, pero que funcionaron perfectamente bien. Digo, ahorita ya el deporte cubano ha tenido un retroceso por temas políticos, pero ¿por qué no buscar un convenio de iguales proporciones con franceses, con alemanes, con estadounidenses, que puedan reforzar lo que tengamos desde la tecnología en el deporte del Estado, ¿no? Y estaba muy apelado lo de Cuba, porque, bueno, pues las similitudes con las condiciones de infraestructura, declaración de presupuesto, eran muy parecidas. Entonces ellos hasta con bonos de refresco, que hacían trabajar. Trabajaban, ¿no? Y los resultados se daban. Pero bueno, pues esto también se ha caído, y eso es algo que también se puede rescatar como Estado. Pero todo va otra vez al presupuesto que pagar el metodólogo, que es el pacto de la renta, como tal es el filial, y obviamente va a haber un beneficio, sí, pero también tenemos que tener la voluntad, y todo lo que ya está haciendo mayoría, en los cursos, el capacitador, de saber y aceptar, y yo le tengo que aprender algo así, yo le tengo que aprender algo, le tengo que aprender, y yo no tengo la oportunidad para decir, no, yo no he sentido que hay que tenerla, y los entrenadores mexicanos, a ver si no es esa cultura, pues este parte ha hecho esos logros, algo tiene que saber, ¿no? Bueno, yo creo que es importante, si me lo permiten rapidito, hablamos de presupuestos, ¿no? Y cómo está Morelos. Hay de ustedes, sé que lo saben, pero yo quisiera que el público supiera, ¿qué presupuesto tiene más o menos el Estado de Nuevo Llano? Ah, no, no, perdón, para que la gente se vea lo que estamos ahora en Libra. Mira, de los últimos años, pero yo me quedé por ahí, voy a bajar, sí, Nuevo Llano, 1.500 millones, Calixto y más, Calixto y más, Calixto y más, Calixto y más, ¿qué presupuesto ha habido en el Estado de Morelos? Ya ponieron 30 millones, yo no quiero volver a repetir, o sea, ¿a qué no se lo ha hecho? Sí, de verdad, es que la gente que nos está viendo, te ha dado a decir, ¿de cuánto están hablando? De que hay gananidades anuales, en el aparte, de esos 30 millones, el 95% es para gastos, ¿cuál es? No, el 82%, el 82%, ¿cuánto? No, el 92% fue un 32% que... Más menos, pero no se va al deporte, ¿no? No, lo por el lado de infraestructura, de los pagos de renta, de no sé qué, para el gasto. Es el único punto que yo quería poner, para que la gente que nos ve, o que lo tenga como referente. Algo importante que decía José Arturo, es que en el país, el sistema educativo, el sistema deportivo, no tiene una método. Cuba, Cuba tiene un método, por eso se juega cartones del mundo, cartones del mundo, pero tiene un método de cómo se hacen las cosas. Aquí no lo tenemos, desahogadamente. Es decir, no hay una metodología del deporte y la activación física, es decir, un método en todas las estructuras deportivas y académicas. Decía el ALP, contratar metodólogos, están bien, se saben, que vengan porque aprendemos, pero en México, existimos, metodólogos que sabemos hacer metodología de trabajo para el desarrollo del deporte, que es más que un documento a donde se estructura, cómo se va a trabajar y en qué áreas se van a trabajar. Eso es una metodología y no existe. hay otras metodologías para poner a mi cuate una pinta de guía. Ah, no hay problema. Empezamos, creo que, a cerrar esta mesa de trabajo, compañeros, porque a la Alberto y a él. Bueno, pues agradeciendo a mis compañeros, primeramente, para hacer sus opiniones, tú, bueno, diría por ahí, hubo tío. Es el principio, ¿verdad? Es el principio, primeramente, de muchas más, así es, para que la gente se enterara de lo que está pasando a través de nuestros medios de comunicación. Y recuerden que van a estar escuchando muy seguidamente lo que es Amor Clorio, la Asociación Modelente de Cronistas de Cronistas. Ya se ven en la página de Facebook, la página digital que vamos a llevar ahí y aquí vamos a publicar toda la información. Y será un foro para todos los soportistas por asociaciones, iniciativas privadas, etcétera, etcétera, para que se fortalezca el deporte, la actividad deportiva y quienes están en el medio de sus clientes. Así es, nada más agradecerle al restaurante Isabela y al centro de Contrabaja que hayan ahí un producto y vamos a hacer que vamos a estar grabando en este lugar que muy inmediatamente nos está facilitando. Bueno, estábamos en el chico, claro, venga, desayunado, porque no hayamos pagado para el burgués, a los dos desayunados y una buena compañía de estos seres humanos que mi respeto, ¿verdad? Sí, gracias a todos ustedes la participación, Manu, Jorge Vega, Rablito, Héctor Baena, Jorge Reyes, Luz Sánchez, y Tenaro Rosas y León. Gracias a todos ustedes la participación, Manu, algo más para cerrar, ya no más invitarlos a estar pendiente de la página que me han encomendado y les agradezco, es un honor y estoy muy contento con esto nuevo que viene, lo retomamos, vamos con todo y por el bien del deporte. Y nada más espero tener buenas noticias que compartir con toda la sociedad de Moreno, de México y el mundo a través de ustedes. Asociaciones Deportivas estamos a sus órdenes como lo ratificamos el pasado viernes allá en el Estadio Centenario y comentarles también que este foro está abierto para cualquier persona que quiera venir obviamente en materia deportiva. Empezando por el director del deporte del INDEM, aquí lo esperamos con mucho gusto. Bueno, yo quisiera nada más cerrar diciendo que me gustaría que como Amor Prode, como Asociación de Organizaciones Deportivas, mantuviéramos esta línea institucional de esos tres ejércitos que yo digo que son importantes que es mantener la unidad como gremio, tener siempre una crítica propositiva donde se analice lo bueno y lo malo y todo pero se propongan cosas mejores y que seamos colaboradores interinstitucionales con el director del Instituto del Deporte y con los coordinadores del Deporte de los 36 municipios porque de esa manera sumando la voluntad de todos podemos mejorar el Deporte de los 36 municipios ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues yo también agradecerles a todos ustedes la verdad que una excelente calidad de personas que estoy aquí rodeado en esta mañana en este día y bueno, reiterarles que van a tener muchas noticias de nosotros por parte de la FEMU en este curso de deportivos tenemos muchos proyectos en cuenta todo que nos lo han dicho claro, mis compañeros es siempre abonando el inicio del Deporte del Estado de Moreno nosotros somos una asociación más que se suma a estos esfuerzos tenemos por supuesto un puente de comunicación con todas las asociaciones con los actores de los colegios con todos en el área que tenemos invitados para platicar con ellos y conocer otros puntos otros lados de la persona de ser humano del papá del hijo de todo lo que ustedes quieran conocer de ellos van a estar escuchándolos y viéndolos en cada una de nuestras páginas y los medios donde estamos actualmente de gente trabajando aparecerá ahí la reflexión de este programa para que se la pueda ver, compartir y por supuesto empezaremos a verlos como siempre a cualquier duda y cualquier inquietud me llamo el señor de los deportes y es como siempre un gusto para mí verlos escuchándolos gracias y bueno hacer la invitación si usted como asociación deportiva o deportista quiere estar aquí bueno comuníquese a los que van a estar por ahí y le hacemos la invitación para que venga y exponga aquí su situación concreta de su asociación de su deporte amor crone os recibirá con los brazos abiertos gracias por el espacio si es muchísimas gracias a todos ustedes que nos han visto y seguido el día de hoy compartan este programa que será de mucha ayuda para todos los deportistas para todas las asociaciones mi nombre es Iván Aguardo de la agencia de la Centro Multimedia nos estamos viendo y escuchando hasta la próxima gracias 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 gracias